Es hermoso, hay que editar el video Un palmar Baila con las risas del mar Y al amanecer Se oye solo tranquilidad Corazón Tu latido pide golpe Tierra de mi amor Tu recuerdo Viven sin poder Por mi Dios Desde el cielo Escucha mi voz Cuanto más Tengo que rezar Pidiendo mi regreso Y Viva Más simple De Viva Más simple De Viva De Échame Flaco Viva 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 Más simple Viva Viva Oye Florencia Vida más simple La de ayer Muy débil Vida más dulce La de ayer Con olor y sabor Como Chitos Vida más simple La de ayer La de ayer Oh 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 Gracias.